¿Cuál es su nombre? Ciprián Pérez Segura. ¿Cuál es el sentimiento que le produce la muerte de Don Johnny? Da mucha tristeza porque era un ser muy querido y era un hombre muy ejemplar. Este es el papá de todos los merengueros, Johnny Ventura, y hay que guardarle respeto. ¿Cuál es su nombre? Julio César Bautista de la Cruz. Cuéntame, ¿qué siente la pérdida de Don Johnny Ventura? Bueno, la pérdida de una excelencia del arte, un ministro de los ministros, del canto, lo más grande que ha dado República Dominicana y el mundo. Se llama Juan de Dios Ventura Soriano, cariñosamente Johnny Ventura, querido por todo el mundo. Y es lo más grande que ha dado esta tierra, porque el que no sabe, el que no conoce a Johnny, es porque no lo conoce en fondo, como lo habló el cantante Agassar, que se puso a hablar porquería. Yo creo que si hay medios de comunicaciones, si hay canales televisivos, deberán cerrarles todas las puertas, porque una gente que lo que venda o grabe tres o cuatro discos no es igual a un hombre y a una leyenda de más, de tantos y miles de árboles grabados, como lo es Johnny Ventura, que es el padre de todos los artistas, de todos los músicos, que no tiene comparación con nadie. Gracias a Dios, y que él ahora mismo está descansando en paz, pero sabiendo que su pueblo lo quiere, va a vivir todo el tiempo su música y su legado que ha dejado. ¿Cuál es su nombre? Raimi Joel de Lorbe. ¿Cuál es su sentimiento sobre la preda de Johnny Ventura? Bueno, yo desde niño vengo siguiendo la trayectoria de Johnny Ventura. Ahora mismo cogí una pausita en mi trabajo para estar aquí observando el acto fúnebre que se está llevando en este momento. ¿Cuál es su nombre? Milagro Pichando. Tengo 74 años. Yo, desde joven, yo bailaba mucho cuando yo era joven, con Johnny Ventura, vino el mar a mí. Y la mamá de él vivía en la chuta y café, entre medio de la calle La Guardia y la Taja Florentil. Y vio mucho a la casa de la mamá. Porque casi Johnny no paraba ahí. Y después cuando se mudaron para Villanjuana. Yo le he dado a verlo, pero siempre he ido a la fiesta de él cuando yo trabajaba uno. Un hombre bueno, el papá de los merengueros, como dice él, es verdad. Un hombre bueno. Y si uno lo llamaba en la calle Johnny, él se paraba a hablar con la gente. Se paraba a hablar con la gente. Muchos no lo hacen.